¡Vamos! 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 Ven que sacudir un poco y que se vaya a lo malo y que deja lo vuelto, dírate lo mío, yo hijo de un chukirogo voy a negarlo, dame, dame, dame tu gran bendición. Vuelo en tierra, por la noche a los hambre, se levantamos el salgue, con su gente, con su jeho, donde está, que vamos a mozar la noche, como van juntos a poner, para la calle, para la calle, para la calle. Fuera, fuera pa' tu casa, fuera, fuera, para calle Calabaza, calabaza, para calle Para calle, para calle Para calle, para calle Para calle, viejita de mi playa Tu compuche, para calle Para calle, para calle Están los sacheros gozando Somos los sacheros Vaya mi gente, yo soy Papote Jiménez, cantante de los sacheros Para mí que estamos aquí en la Marqueta, Nueva York La 116 entre la 115 en Park Avenue La Marqueta para mí es un sitio Desde que yo era chiquitito, porque yo soy del Bajo Manhattan Pero el barrio para mí es mi segunda casa Boricua, en the house La Marqueta para mí es cultura, sabrosura ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos para arriba! Calito Padrón en el bongón. Guillermo Ceniza. Willy Ash en el bajo. Jacobo Cheyko, el tres. Eric Venegas, trombón, violín. Y Tychris, flauta, cuido y coro. Papote Jiménez, su servidor, cantante. ¡Ahí nada más! Cuando van de los tambores, oiga mi voz. ¡Oh, oh, oh, oh! Rito abonado, sabor africano y cubano también. Rito abonado, sabor africano y cubano también. Rito abonado, sabor africano y cubano también. Mi mamá me baila, baila más lo que arroja, la baila sombo, tipi guaguangón. Mi palañe, yo soy latima africano. Yo soy latima africano, yo soy latima alejano, oye mi hermano. Mi palañe, yo soy latima africano. El sombrito acubado, yo lo llevo en mi alma, oye mi hermano. Mi palañe, yo soy latima africano. Ay, la limpa, la limpa, la limpa, 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 limpa la hiel, limpa la. ¿Quieres mi palañe, yo soy latima africano? Pero dale, dale, dale mambo, lo que tú quieres dice, mambo, te voy a dar. Oye, ahorita vamos en septiembre a una gira a Colombia, vamos a empezar por Medellín y luego vamos a San Andrés, el festival musical en San Andrés que es muy importante allí internacional. Y bueno, estamos preparándonos para estar allá. Muchos de nosotros no han estado ahí. Y Colombia, por supuesto, es uno de los lugares más bellos del mundo y estamos emocionados por estar allí. Y bueno, esta banda es nuestro proyecto principal y queremos llevarla adelante y nos agrada mucho el apoyo en Colombia y en Estados Unidos de todos los hispanos y no hispanos con esta música que es tan importante y sobre todo que viene de aquí, de esta zona, en Manhattan, en el barrio. Y bueno, estamos muy emocionados, los hacheros. Y bueno, estamos muy emocionados, los hacheros. Vaya latino. Vaya latino. Chica, 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 chica. Ahí no va. Chau, 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 bata. Ahora ya saben los hacheros en la calle. ¡Vamos! Tú sabes cómo yo me pongo cuando tú lo bailas Cuando tú lo disfrutas, nena, cuando tú lo gozas Para que tú sí lo bailas Publica en el Facebook, súbelo a YouTube Mírate lo rico que tira Marilú ¡Ay! Marilu, Marilu, Marilu Sigue el gol, mi son, mi son, sabroso Hasta se bailan, echa que todo es bajo Sigue el gol, mi son, mi son, sabroso Hasta se bailan, echa que todo es bajo No, 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 no Mira cómo tú lo bailas Mira cómo tú lo gozas Conmigo te lo digo, yo quiero gozar Mira, te lo digo, quiero disfrutar Aquí en el barrio, la Marqueta Si quiere bailar, si quiere gozar Si quiere gozar, que voce Frankie Venga, que goce conmigo Si quiere gozar, que voce Voy a presentar el maestro querido Si quiere bailar, que voce Es suelero del barrio, suelero del barrio Si quiere gozar, que voce Pero si quiere gozar, si quiere bailar, que voce Si quiere bailar, que voce Si quiere gozar, que voce Aquí canta lo que tú quieras Canta lo que tú quieras Si quiere bailar, que voce Hace tiempo pa' que pueda disfrutar la noche entera Si quiere gozar, que voce Por donde quiera que se asome Si quiere bailar, que voce Si quiere bailar, que voce A aquel que quiera alzar los brazos Que los alza Si quiere gozar, que voce A aquel que quiera tirar el paso Que los tire Si quiere bailar, que voce Por donde quiera, donde quiera Que se asome Si quiere gozar, que voce Pa' luego estar de aprovechar el momento ahora Si quiere bailar, que voce Viva y que vive, vive y vacila Si quiere gozar, que voce Hoy hay la noche entera para que goce, hoy hay de las nueve hasta las doce, aquel que no baila no está aquí en nada, ven a la cintura y ponte aquí en paz y en mano, para que pueda vivir la realidad vivida, aquí en la marqueta y así me uno. Quieren gozar, que goce, porque todito estamos aquí todos juntos, que quieren bailar, que bailen, por eso es que vivimos así el momento, que quieren gozar, que goce. Espero que vengan y disfruten de salsa, que todavía la salsa en Nueva York, algunos piensan que se ha muerto, pero la salsa en Nueva York no se ha muerto, todavía queda salsa y todavía queda música nueva. Es muy importante mantener la traición, pero también es importante apoyar a la orquesta nueva, a los grupos nuevos de salsa, como nosotros y como los realengos que vienen ahora después de nosotros, que estamos luchando con el corazón para mantener la música viva, pues la salsa viva, para que ustedes la disfruten y para que las futuras generaciones también la disfruten.